El Plan Colombia nació en 1999 con el objetivo de terminar el conflicto armado y contrarrestar el avance de los cultivos ilícitos y las estructuras delictivas relacionadas con ese negocio clandestino. Los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton fueron los encargados de dar inicio a la estrategia que combinaba un componente militar principalmente con intervenciones sociales en las zonas más afectadas por la violencia generada por grupos irregulares. El plan fue concebido como la mejor forma de detener el flujo de estupefacientes que desde Colombia partía hacia Estados Unidos. Asimismo, los estadounidenses se comprometían a apoyar la promoción de la paz y desarrollo económico de Colombia. La estrategia conjunta inició con recursos por 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportó 3.500 en los primeros cuatro años. El dinero restante fue colombiano. Hoy, 15 años después, ambos gobiernos conmemoran la implementación de un plan que se espera cambie de dirección, menos componente bélico y más trabajo social enfocado hacia el post-conflicto.